Por el día del amor y la amistad me pongo a cantar a todas las damas Les deseamos mucha felicidad y que se la pasen bien con el ser que malas amas Y a todas las mujeres, el ser más querido y más bonito del mundo Feliz día del amor y la amistad deseando sus amigos ¡Los del ambas del norte! Feliz día del amor y la amistad, los fuertes compas